Opa, Opa No me preocupo por estrenar Ya tengo fama en toda la cuadra Dicen las hijas de Don Tomás La mona dice que tiene esposo Que es una mula pa' trabajar Y como a ella le gusta el guaro Le coge el sueldo pa' cachonear Tengo tatuajes en los dos senos Y en el ombligo tengo dos píceres Y nada puede el reclamar Si llego tarde nada me dicen Tengo tatuajes en los dos senos Y en el ombligo tengo dos píceres Y nada puede el reclamar Si llego tarde nada me dicen Ese marrano es mío Y está gordito pero el bolsillo Muchas se quejan del matrimonio Dice Lucero que es la mayor Y como a la carta y con quien yo quiera Porque yo tengo propio cachón Tengo de todo ropa de marca Me compro un carro y moto también Y a la que quiera vivir sabroso Dele la luna más no la miel El segundazo a todos les gusta Ya no lo dudes que eso es así Al matrimonio fui de segunda Y quedo contento con lo que di El segundazo a todos les gusta Ya no lo dudes que eso es así Al matrimonio fui de segunda Y quedo contento con lo que di Y cuando es que te va a comer el marrano En diciembre pero pa' mi solita Tengo tatuajes en los dos senos Y en el ombligo tengo dos píceres Y nada puede el reclamar Si llego tarde nada me dicen Tengo tatuajes en los dos senos Y en el ombligo tengo dos píceres Y nada puede el reclamar Si llego tarde nada me dicen